Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, Acuario, vamos a ver qué es lo que te depara el universo en esta semana. Vamos a barajear un poco el tarot para ver qué es lo que nos trae para ti en este horóscopo semanal. Aquí te dice que ha llegado el momento de que disfrutes esa aventura. Estás por entrar en un periodo de aventura en el cual te va a traer emociones y sentimientos totalmente diferentes. Disfrútalo. Deja que tu niño interior te lleve al lugar indicado. Deja que tu niño te lleve a esas locuras, que tu niño te lleve a esa diversión. No todo es trabajo, no todo es familia. También a veces uno necesita de nuevas experiencias, de nuevas emociones y sensaciones para que nuestra vida pueda ser un poco más llevadera, plena y poderla disfrutar de la mejor manera. Aquí en la relación del amor te dice el universo que ha llegado el momento de la participación. Habla con tu pareja lo que realmente no te gusta. Toca esos temas importantes en los que tú no estás de acuerdo para que la relación empiece a ser totalmente diferente. En esta nueva oportunidad que el universo te da de conocer a una persona diferente, platica cómo eres, platica qué es lo que llegaste a vivir y qué es lo que no quieres que suceda en la relación para que dejes las cartas sobre la mesa y bueno, pues de ahí en adelante se empiecen a llevar o a tomar nuevas decisiones. En tu relación de matrimonio o si ya estás compartiendo tu vida con alguien te dice el universo de igual manera ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa en tu familia. Platiquen qué es lo que les corresponde a cada uno de los integrantes de la familia para que las cosas empiecen a funcionar de una mejor manera y dejen de haber esos conflictos dentro del hogar. Si te encuentras en un periodo de soltería te dice el universo ha llegado el momento de que conozcas a personas totalmente diferentes de las que estabas acostumbrado o acostumbrada para que veas cómo hay otras expectativas, hay personas totalmente diferentes de las cuales tú no te habías dado la oportunidad de conocer y te están dando una gran satisfacción en tu vida. En el negocio y en el trabajo te dice el universo que para esta semana hay grandes cambios en tu trabajo, hay un ascenso muy importante, no te desesperes, tú sigue trabajando como has trabajado hasta el día de hoy y vas a ver cómo al final de la semana las piezas del rompecabezas se van a empezar a mover y tú vas a quedar en una posición más arriba. En tu negocio de igual manera hay cambios, hay cambios energéticos, no te desesperes, va a haber días muy altos, va a haber días muy bajos, pero al final de la semana te van a llevar hacia un éxito rotundo. Yo te invito a que pongas en tu trabajo o en tu negocio flores blancas como aquí las puedes ver. Las flores blancas son equivalentes a una vela o una veladora, así que eso te va a ayudar a jalar toda la energía negativa que pueda haber en el lugar de trabajo y lo va a dejar despejado para que estos cambios sean de éxito y de prosperidad en tu negocio. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el jueves, el color que te va a dar esa energía para poder disfrutar de todo lo bueno que viene a lo largo de esta vida son los colores del arco iris. Puedes hacer combinaciones de todos los colores, verde, amarillo, rojo, azul, blanco, en cualquiera de sus tonalidades. A lo largo de esta semana vístete muy colorido, muy colorida para que veas cómo esa energía va a ir cambiando. Tu número de la suerte es el 10. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.